Hola cibernautas, amigos y seguidores de Enredate Digital, información para compartir. Hoy les tenemos preparado un programa dedicado a la historia de México. Además de contar con la participación del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Y es momento de pasar los micrófonos con mi compañera y amiga, Carmina Castillo. ¡Qué gusto saludarte, Carmina! Gracias, cariño. Hola amigos de Enredate Digital, ¿cómo están? El día de hoy los invito a presenciar la entrevista que nuestra compañera Larisa Bessel le hizo al fotógrafo mexicano Jonathan Kidd sobre su nuevo libro. Además les recuerdo que se queden en nuestra transmisión especial para ver al maestro Paco Ignacio Taibo. Vamos a verlo. Pues mucho gusto Jonathan. Gracias por la entrevista para Enredate Digital. No, pero también es así por el interés. Bueno, pues mira, me encantaría saber un poquito de ti, quién es Jonathan Kidd. Sí, porque bueno, además tu apellido no es común. Entonces cuéntame un poquito de ti, de tu niñez, de los hermanos, de tus papás. Sí, claro. Gracias, soy fotógrafo mexicano. Tengo hijo de padres mexicanos. Tengo dos hermanos. Yo soy más chico de tres hermanos. Tengo un hermano que me lleva seis años y me lleva ocho. Y la que nací, viví en mis padres también todavía en la Ciudad de México. ¿Y eres nativo de la Ciudad de México o de... Sí, yo soy de México. Ok, qué bien. Pues creo que estás enamorado entonces totalmente de los mexicanos y de México. Sí, así es. Es que mi abuelo siempre viajaba, mi abuelo tenía un camper. Y de hace toda la vida con él era viajar por todos lados. Y es que yo me quedé más con mis abuelos que con mis padres. Entonces yo realmente con mi abuelo estoy muy apegado en toda la vida. Y con esto me recalcí en todos los viajes. A veces también siempre viajaba con él a la hora de todo México. Desde muy chiquito, la verdad. Entonces él me enseñó la cultura, el amor por México. Él era el coleccionista de artesanías mexicanas. Entonces de ahí conocí muchos pueblitos a lo largo de toda la República realmente. Y de ahí entró mi amor. Ahora sí entré el amor por México por los ojos hasta llegar al corazón. Me imagino que sí. ¿Qué lugares visitaste con tu abuelo? Yo quería mucho más a Tejada de Cobre. Yo quería mucho más a Oaxaca. Tenía un gran amigo antes de Martín de Tecajete. Íbamos también muchísimo a Olinalá. Íbamos mucho a Michoacana. Íbamos a la central de Cobre de Cobre. Íbamos muchísimo también de aquí a Piedra. A toda la ciudad de Potosí. Pasamos mucho también por la parte de Matehuala. Ahora sí íbamos al sureste. Cada vez era otro lugar donde él gustaba viajar y así íbamos a todos lados. Pues entonces tenías un abuelo aventurero. Sí, demasiado. Sí, exacto. Sí, así es. ¿Qué edad tenías y qué lugar fue el que más te gustó? Yo aquí me encantaba siempre el región de Guayaditos. Íbamos muy seguido a pescar dorado. Tenía una balsita y nos íbamos, no sé, cinco, seis, siete horas a buscar pescar dorado. A ver si pescábamos, a ver si no pescábamos, obviamente. De verdad, casi siempre uno se acuerda y se remonta mucho a los abuelos, ¿no? Que nos enseñan de todo. Sí, sí, particularmente es una relación mucho más puritana de un abuelo con un nieto, ¿no? Es una relación basada todo el tiempo en amor, en entrega. No tiene la presión económica de mantener a los nietos. Ni tiene tampoco la presión, digamos, educativa, ¿no? De educarlos y por el deber y por el camino del bien. Es como que más relajada, creo yo. Y eso lo hace mucho más lindo, mucho más ameno. ¿En qué momento te quedan plasmadas esas imágenes en tu mente y lo haces ya una realidad como fotógrafo? ¿Cuándo decides ser fotógrafo? Esa imagen, ¿verdad? Desde siempre, yo me acuerdo que mi papá, la anuncio que tenía, empezó como un joven de fotografía, le duró un par de años. O sea, nunca fue, no, 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 una cámara y tomó un par de clases, básicamente. Pero yo me acuerdo que él era de las clases, yo veía a su equipo y cuando él dejó de usarlo, yo le pedí que me pasara una cámara y yo me la llevaba a viajar con mi abuelo y me llevaba a tomar fotos. Y me iba a poder tomar fotos. De hecho, tomó unas fotos que yo tomé, que estaban, que estamos, este, estamos por, este, en los dinamos, y justamente yo tuve una foto a él de la abuela bajando la vereda, fue una de las fotos que me acuerdo que yo llegué a tomar, y de hecho ahí la conservo todavía, y de ahí sí me traté de parte de, como joven de fotografía, hasta que empecé a tomar, hasta que dio un giro de cierta manera hacia fotografía publicitaria, de comida, pero años después de estar viendo el tema de comida, publicitario, esta parte, fue cuando yo empecé a girar mucho más allá de las personas. De hecho, a mí me buscaban de la Algarida del Aire Libre, perdón, para que yo exigiera mi fotografía de comida mexicana. Cuando empecé a investigar yo de fotografía de comida, etc., pues me fui al Central de Abasto como para poder sentir la fotografía. Yo soy mucho de meterme al fondo al tema de sentirlo para poder hacer imágenes. Entonces, paseo a hacer una foto, una exhibición de fotos de comida, me fui a inspirar al Central de Abasto. Cuando voy a visitar el Abasto, lo que más me inspira, más que la comida, fue la gente. Y yo voy de regreso y le están entendiendo, oye, sé que quieres que haga fotos de comida, pero la verdad es que se le cae fotos de la gente. ¿Cómo viven, cómo vivimos los mexicanos en tu experiencia fotográfica? Y que has visitado varios lugares del país. Somos pasionales, somos gente que dice que vive el momento. A mí me parece que demasiado entregados a lo que queremos o a lo que sentimos en ese momento. Siempre dice que somos un pueblo pasional, en el buen sentido de la palabra he dicho en toda la caballidad. Un pueblo que se entrega a lo que le gusta, a lo que le mueve, a lo que hace sentir. Entonces, si vas a todos los pueblos que he visitado, que he hecho esa fotografía, siempre me he percatado de esa gran entrega a lo que nos apasiona. Si vas a un pueblo en Oaxaca o en el norte, un pueblo indígena, etc., realmente te das cuenta, perdón, que la gente está entregada en lo que cree y no se cansa y no se mueve. Y ahí está. Por ejemplo, cuando ese tema del central de abasto, había conocido mucha gente, pero si está el señor Don Benito, que es un carretillero, que él me platicaba que lleva haciendo lo mismo 30 años. Y era un tema de que, porque así empezó, pero estaba tan metido en la central de abasto, en lo que hace, en su trabajo, que ya era su familia, su banda, sus cuates, todo estaba ahí. Era su entrega absoluta hacia lo que él creía y lo movía y lo apasionaba. ¿Qué es lo que más te ha conmovido de lo que has tomado? Hijo, por mucho el CX entre héroes, que fue toda la gente, todos los voluntarios que ayudamos en el sismo del 2017. ¿A ti qué ejemplo te ha dado la fotografía y la vida? A mí me ha obligado a ver la vida en una manera distinta. A mí me ha obligado mucho a poderme enfocar en el presente. Yo, digamos, yo hasta hace ocho años trabajando en un grupo corporativo, cuando en todas las fotos de publicidad, etc., cuando yo empecé con esas marcas, yo dejé mi trabajo anterior, yo agradecí mi finanzas, mi esposa se enferma de una enfermedad de su mundo muy complicada. Hace ocho años le dan diez, quince años de vida, hoy se lo estoy mejorando muchísimo. Entonces, yo no podía estar, tengo tres hijos, yo no podía estar viajando, preguntar a mi jefe, preguntar a todos lados y cuidar a mi esposa. Ahora, supongo que decidí agarrar la fotografía de mi hobby, volver a mi trabajo y dar este cambio. Entonces, a mí en ese momento la fotografía ha sido una herramienta para enfocarme en lo que pasa en el cuadro. O sea, a veces es como cuando con una cámara en la mano, empiezo a buscar a dónde tomarme fotos, todo lo que pasa alrededor no me importa, suena el foco en el que pasa también el lente. Y me parece que en la vida debemos ser sacando lo mismo. Hay muchísimo ruido alrededor de nosotros, de nuestra mente, de nuestra cabeza, de los complejos o fantasmas. Pero si te enfocas realmente lo que quieres ver, lo que quieres llegar, lo que quieres lograr, ¿qué es cuál es la fotografía? Es cuando realmente logres algo interesante. Que ya, que es bueno, lo más reciente y también, pues a continuación, lo que vas a hacer, el nuevo proyecto. Sí, el proyecto de Catrina fue lo que sacamos final del año pasado. Un proyecto inspirado en el personaje místico de la Catrina, o culturalmente, a través de, y entonces yo, necesito hacer decir mujeres, admirables, cérebres, como representación del resto de las mujeres mexicanas, que a través de este gran personaje de la Catrina, poder llevar ese mensaje de un México grandioso, increíble a todo el mundo. A yo, digamos, apoyar a mis 100 mujeres, de cierta manera, conocer a esas famosas, me ayudó a que todo México conociera un rostro conocido, pero lo vean de otra manera, porque el tema de la Catrina es un personaje que va mucho más allá de cualquiera de nosotros. Es un personaje que, digo, además de representar a la muerte como tal, o la Catrina de Cadaquín, es un personaje, pues, culturalmente increíble. Digo, y visualmente es muy bonita. Tiene esa personalidad entre miedo, entre personalidad increíble, entre elegancia, es un personaje espectacular. Lo que me dicen es que, siento, el 100% de las ventas fueron a la Fundación Make and Ways. Sí, así es. ¿Así fue? Sí, así es. Digamos que hubo varias preventas para poder sacar el corto producción del libro, obviamente, y fue la preventa, digamos, que se financió la impresión del libro, principalmente, todo el resto fue para la Fundación Make and Ways. Cuéntame de tu nuevo proyecto. Sí, en hecho, estamos haciendo dos proyectos. Bueno, uno de nosotros está relacionado con la fotografía. Primero se llama Entre Músicos, que es un libro parecido con el tema de Catrinas, pero aquí son 100 músicos mexicanos. Desde una fotografía totalmente distinta, no se parece nada a las Catrinas, pero es una visión o perspectiva distinta de cada músico. ¿Y a quiénes piensas hablarles? ¿Qué tipo de música vas a recolectar ahí? De toda la música mexicana. Bueno, ya llevamos 10 imágenes, me faltan, por lo menos, 90 más, por lo menos. Ya tenemos a Rubén Abarrán, tengo a Norte, tanto posible como a Vostich, tenemos a Quero Club, tenemos a Perestrado, a Resajas Azules, tenemos a Fuglia, ya tenemos a Palabra de Génesis Cariñana, y varias más. ¿Qué género no incluirías? La comunicación música no incluiría el que sea. De hecho, quiero buscar señores religiosos, quiero buscar todo lo que sea música. Creo que la música es un problema de comunicación bastante similar a la fotografía, porque creo que las dos no pueden decir muchísimo, o se puede decir muchísimo. Entonces, aquí sea la verdad. ¿Cuánto tardas aproximadamente en elaborar tus fotos, en elaborar también este libro que me imagino saldrá a la venta? Nos va a tomar, este es un poco más rápido de Catrinas, porque Catrinas cada sesión me tomaba un par de horas, por lo menos. Esas son sesiones, por la tipo de fotos, mucho más rápidas, pero me va a tomar por lo menos un año. De hecho, empezamos el proyecto en diciembre, yo tenía pensado acabarlo por agosto, septiembre, octubre, para que podamos mandar a la prensa, pero ahorita acabas y me voy a trazar un par de meses más. ¿Qué fin tiene este proyecto? Este fin tiene acercar a la gente, a los músicos, desde una perspectiva distinta. Si no tuvieras a la gente que solo lo estando, que es una perspectiva común, los veas desde otro ángulo, para que puedas conversar con ellos y realmente sentir lo que son, lo que son, por algo que te transmiten, aún sin la música. ¿Es fácil o difícil transmitir con una fotografía? Es fácil siempre cuando tú logres conectarte con la persona. Siempre decido que una fotografía refleja el sentimiento de quien la toma, o refleja en el mundo la realidad de quien la toma. Entonces, si yo logro hacer esa fotografía, dejarme ir, sentir, conectar con el sujeto que estoy yo retratando, y lograr esa conexión con él, mi fotografía sin duda lo va a hacer. Si voy a hacer una fotografía por técnica, por teoría, por como debe ser la fotografía, y no logro sentir, nunca se va a sentir. La fotografía solo refleja lo que uno quiere reflejar. Muchas gracias, Jonathan. Pues, qué gusto conocerte por teléfono. Ya te vi en videos y en fotos, pero bueno, mucho gusto, Jonathan. El gusto es mío. Y en cuanto, por favor, pues en cuanto vayas a presentar tu libro, pues estamos en la espera. Ya yo sé que va a pasar tiempo, pero pues estamos pendientes de ello. Sí, por supuesto que sí. Me encanta, qué bueno. Pues gracias por todo y por tu tiempo, si te ves. Gracias, Jonathan. Pues que estés muy bien y estamos en contacto. Gracias, que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye. ¿Qué tal, amigos? Enredate Digital. Yo soy Larisa Besel. Qué bueno que siguen con nosotros. Pues estamos en cuarentena, fase 3. Así es que les recomiendo que nos quedemos en casa. Todos debemos quedarnos en casa. Pero bueno, hay que disfrutar de nuestros programas favoritos como este. Le tenemos preparada una cápsula con la terapeuta María de Cisne Vivanco. Ella nos va a dar unos tips para este confinamiento en casa. Qué bueno, pues nos vienen bien, ¿no? Vamos a ver. Hola, mucho gusto. Soy Swan. Hoy te voy a dar tres tips para que en estos momentos que estamos en nuestra casa y que la energía está justamente llevándonos a nuestra casa, a nuestro interior, a reflexionar, puedas hacerlo de una manera más divertida. Primero, primero y súper importante, que contactes contigo mismo. Hoy la energía, hoy me refiero a todos estos días, el próximo mes va a estar muy abierta para que trabajes contigo mismo, para que realmente te veas a ti y logres crear cosas positivas, tanto en negocios, tanto en relaciones, ya sea con tus hijos, con tu pareja, pero principalmente contigo mismo. Segundo, ¿cómo hacer esto de contactar contigo mismo? Tú puedes dedicar unos minutitos a hacer algo que realmente te gusta, entender qué es lo que te fluye a ti naturalmente, cuál es tu pasión, y al decir pasión me refiero a qué es lo que haces diferente a todas las personas que nadie más lo hace y te puede generar mucha contribución, ya sea económica, ya sea de felicidad, ya sea de mejorar tus relaciones. Y tres, pedirle tanto a Dios como al universo que te demuestre y que te sea visible para ti eso que tanto anhela tu alma ser. Entonces, con estos consejos y más, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en arroba, son terapia, en Instagram y en Facebook, y te estaré dando más consejos. Gracias. Ahora vamos a deleitarnos con la entrevista que realizó Gabriela Nava a la senadora Camila Martínez sobre su libro Hipnosis Hoy. Estemos atentos, amigos. Además, en pocos minutos estará con nosotros el escritor Paco Ignacio Taibo II. Pasamos las cámaras a nuestra conductora favorita, Gaby Nava. Hola, amigos de Red de Digital. ¿Cómo están? Soy Gabriela Nava y estamos en una transmisión más de nuestro programa Haciéndolo desde casa. Seguimos en cuarentena, seguimos resguardados y protegiéndonos y protegiéndolos de más desde nuestro hogar. Y hoy vamos a hablar justo sobre una entrevista que hice la semana pasada con una sanadora que se llama Camila Martínez. Camila es chilena, pero ha vivido en México, ha vivido en India, en Estados Unidos y en estos lugares ha estudiado y se ha encontrado con maestros que la han llevado a ser una fregonaza en lo que ella hace, ¿no? Que es todo esto de sanar y creó un sistema que se llama hipnosis, autohipnosis. Es una forma de meditación en la que puedes llegar a estados de hipnosis sin tener experiencia demasiada, ¿no? Sin tener demasiada experiencia previa en cuanto a hipnosis y puedes sanar a través de esta meditación que es una meditación profunda en realidad. Y entonces justo está presentando o acaba de presentar un libro que se llama Hipnosis Hoy. Y bueno, pues vamos a ver esta entrevista que está súper interesante. Los dejo con Camila Martínez y esto es Enreda Digital. Información para compartir. Bueno, sería Camila la primera pregunta. ¿Cómo es que... ¿Cómo fue tu introducción a este mundo de primero del yoga, me imagino, y luego como sanadora? ¿Qué fue lo que te llevó a intentar este mundo? Bueno, lo que me llevó a todo el mundo del yoga, meditación y sanación fue un proceso de autosanación que vivía en la adolescencia alrededor de los 15 años hasta más o menos los 18. Tuve anorexia y depresión y a pesar de que estuve en hospitales médicos y todo el tipo de tratamientos alopáticos, lo que me ayudó a salir de mi crisis fue precisamente todas estas técnicas. Tras lo cual, una vez que me sané, me fui a estudiar a la India. Yo viví en Chile. Soy nacida en Chile. Aquí estudié y vivo hace 10 años en México. Pero después de esta crisis, digamos, y sanación, me fui a vivir a la India tres años a un monasterio y luego continúo en mis estudios en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. En los momentos se concatena el yoga con hipnosis o la meditación con la hipnosis y creas esta técnica. Corrijo. Empezando desde la base que la hipnosis es un estado de trance, es una capacidad que todos los seres humanos tenemos, así como tenemos la capacidad de relajarnos, de concentrarnos, de meditar, tenemos también la capacidad de hipnosis, que significa de mantener nuestro consciente e inconsciente o subconsciente activos al mismo tiempo para ser reinterpretados, explorados y sanados. Entonces desde esa perspectiva a mí lo que me sucedió es que yo en mi proceso de autosanación a través del yoga y como tú dices, la meditación, fui entrando en estados de trance cada vez más profundos, más profundos y yo empecé a entrar espontáneamente en estados de hipnosis en los cuales exploraba el pasado, mis vidas pasadas, las memorias de mis ancestros, exploraba el futuro, dimensiones espirituales, sin saber bien qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba haciendo ni cómo, me sucedía de forma espontánea en un principio y fue por eso que empecé a interesar, que empecé a estudiar todas estas técnicas primero de la hipnosis desde la perspectiva oriental, desde el yoga, desde el budismo y eso fue lo que más adelante me llevó a Estados Unidos a estudiar y a especializarme y a ser discípula de Brian y Carol Weiss. con ellos estudié durante muchos años y tras graduarme con ellos fue que desarrollé la técnica o dicho de otra forma que analicé la técnica, recordé la técnica de hipnosis de sanación, de hipnosis de sanación es una metodología para entrar en este estado de trance de la hipnosis que nos permite explorar todos los aspectos de nuestro ser, ver dónde están los bloqueos, sin que necesariamente este hipnosis sea regresiva a la memoria, a veces solo necesitamos digerir, soltar, necesitamos observar, cambiar patrones o creencias y esto lo vamos haciendo a través de la hipnosis de sanación que es la técnica que desarrollé tras mis años de estudio con Brian y Carol Weiss y es lo que plasmo en el libro Hipnosis Hoy de tal forma que el objetivo es que todas las personas podamos recordar que tenemos esta capacidad y podamos aplicarla en nueve simples pasos para nuestra autosanación. Exacto, absolutamente, la idea del libro es ese que a través del libro tú aprendas las herramientas un poco teóricas y prácticas para que comiences a aplicar la hipnosis en ti mismo y además el libro está soportado o acompañado de una serie de audios que están disponibles gratuitamente a los cuales puedes acceder ahorita te mando las ligas y que esos audios nos permiten guiarnos en la práctica de hipnosis yo recomiendo mucho especialmente en un principio utilizar los audios como una guía en tu propia práctica y ya que más o menos te los aprendes te aprendes la forma de generar esta dialéctica interna con tu percepción interior ya vas a poder prescindir de los audios te mando las ligas de los audios muchísimas gracias está increíble y yo una cosa ¿por qué México? ¿por qué llegaste a México? por una cuestión que tiene que ver con tuvo que ver con algún llamado con alguna circunstancia de tu vida ¿por qué México eliges como primer instancia para estudiar? la verdad es que yo he estado conectada con México desde muy temprana edad siempre fue un país que visitamos con mis padres con mi familia mucho y siempre he tenido la sensación hoy confirmada de que es un país muy respetuoso de sus culturas ancestrales y del conocimiento ancestral de medicina tradicional que a mí me interesaba tanto y es lo que me llevó a estudiar allá con muchos otros maestros como por ejemplo también el doctor Goiz o homeopatía otras medicinas mi chamán y gran mentor de la vida Eduardo de Guadalupe también está allá en México es chamán el volario entonces la verdad es que considero que es una fuente de conocimiento en el mundo no solo en Latinoamérica muy muy rica y muy respetuosa de eso de ese conocimiento mismo eso me llevó a México toda la razón fíjate que sí no lo había pensado es cierto en México somos muy respetuosos de esa tradición la mayoría de gente y tocando un poquito este tema qué diferencias encontraste en aprender estas técnicas de meditación de herbolaria homeopatía todas estas técnicas alternativas toda esta medicina alternativa con la India por ejemplo que son sociedades aparentemente muy distintas en cuanto a la medicación y al autoconocimiento y qué diferencias encontraste también con tu profesor Brian en Estados Unidos pues las diferencias son básicamente digamos que conceptuales culturales y por tanto metodológicas pero en esencia las enseñanzas son las mismas por dar solo un ejemplo yo creo y es un ejemplo que siempre doy para la filosofía oriental utilizamos el concepto de vidas pasadas cierto a través de la hipnosis y sin embargo para las filosofías occidentales podemos hablar de memoria celular o exploración de nuestra neurobiología buenísimo y obviamente esta relación y cuando entendemos la unión entre estas partes es cuando logramos sanar cuando nos separamos el cuerpo de la mente de las neuronas y por último te quiero preguntar en cuanto a la relación con el yoga como un ejercicio físico hay alguna postura hay algunas posturas o la práctica de estos ejercicios de estas técnicas de yoga yoga flow prana yin yang etcétera son son compatibles con toda esta esta creación de de hipnosis de auto hipnosis de de meditación es posible llegar a a estados también de conciencia superiores digamos o mucho más compenetrados a través de la práctica de estas asanas absolutamente yo creo que no hay que olvidar que la práctica de las asanas es solo una parte del yoga la parte de la postura del ejercicio físico es una pequeña rama de todo lo que es el yoga que es la búsqueda de de la unión del ser y si las posturas nos ayudan como una técnica de reconexión con nuestro cuerpo con la relajación con por supuesto con con la noción de nosotros mismos yo creo que la técnica la verdad que elijamos eso depende de cada individuo no hay técnica mejor o peor uno tiene que encontrarla que a uno le sea cómodo pero son caminos lo veo como un camino más de exploración perfecto muchísimas gracias muchas gracias y por último justo ya ahora sí el punto final para para concluir justo lo que acabas de mencionar contingencia cuál es como el consejo básico que das a toda la gente que está por ahí mostrando problemas de ansiedad de insomnio etcétera pues mi recomendación para la contingencia pueden ser varias pero una es abrirse al cambio las cosas no van a seguir funcionando como ya no están funcionando entonces hay que abrirse y ser flexibles y adaptarnos a los cambios dentro de nuestras posibilidades ver esas nuevas perspectivas ser resilientes abiertos al cambio y en cuanto a técnicas internas creo que es fundamental para podernos abrir al cambio buscar paz porque no podemos tomar decisiones desde una mente que no está en paz entonces todo aquello que nos lleve a la paz y que quizás antes no teníamos tiempo para explorar desde leernos un libro hacer alguna práctica de yoga de meditación de escuchar música cosas que a lo mejor antes no teníamos tiempo para hacer es súper importante que ahora realicemos prácticas cotidianamente diariamente que nos lleven a una mayor paz mental y una última técnica que me gusta y que aplico en mí misma diariamente es al despertar programar positivamente nuestro día agradecer y programar positivamente nuestro día es súper importante aquello que nos decimos en el primer momento en que nos despertamos si me despierto diciéndome este va a ser un día mejor que el anterior y agradezco por la posibilidad de estar respirando de una nueva oportunidad es completamente diferente que si me despierto diciéndome a mí mismo este día va a ser un nuevo día de desafíos de sufrimiento de cansancio de desesperación y de ansiedad entonces que es lo que nos decimos internamente es clave especialmente en los primeros minutos de la mañana esto camila te agradezco muchísimo el tiempo muchísimas gracias no me voy a perder ese libro suena increíble y bueno lo buscaré en las plataformas te agradezco muchísimo gracias y espero poder volver a entrevistarte con alguna novedad pronto muchas gracias hasta luego al contrario Gabriela yo muy agradecida lo que necesites entonces este aquí cuenta conmigo el narrador oral y conductor honorario de la verdad de digital nos presenta un video del mensaje quédate en casa continúa con nuestro programa más adelante una entrevista con el activista de izquierda Paco Ignacio Taiboros vamos a ver a Juan Castrejo a Juan Castrejo a Juan Castrejo los consejos para mantenerlos en casa fueron muy convincentes pasando a otro tema la violencia continúa en el país a pesar del confinamiento en el estado de Oaxaca dos personas fueron asesinadas presuntamente por intereses políticos ellos eran miembros del movimiento de unificación y lucha triqui nuestro compañero Oscar Sosa entrevistó al líder Rufino Merino por cierto quédate en sintonía porque estamos a pocos minutos de escuchar al historiador Paco Ignacio Taibo II no te lo pierdas Auditorio de Enrede Digital esta emisión nos encontramos con una historia con un desenlace trágico dos personas que pertenecen al movimiento de unificación de lucha triqui fueron asesinados en la línea de Putla en Constancia de Rosario tenemos en la línea telefónica a Rufino Merino eres coordinador general del movimiento de unificación de lucha triqui como está Rufino bienvenido a Enrede Digital si muy buenas tardes muy bien queremos preguntarle que fue lo que sucedió como es que dos personas de nombre Esteban Martínez Pérez y Pablo Guzmán Solano pues fueron asesinados cuéntenos la historia por favor pues bueno lo que pasa es que el día 9 de abril este los compañeros bajaron a Putla vía de Guerrero Oaxaca se metieron a un restaurante y ahí fue donde llegaron dos sicarios con moto motocicleta y fue donde este los acribillaron a quemarropa y es ahí donde bueno pues este es lamentable este hecho es triste porque los familiares de verdad están molestos están enojados pero bueno nosotros siempre hemos pedido que se investigue de fondo y que se castigue a los actores materiales intelectuales para que de esta manera hay este otros grupos en la región otros otras organizaciones como el multi un visor cdc y está ahí el mull entonces este pues para nosotros la cuestión política pues es este ha de ser ha de ser el interés de algún grupo de ahí porque créame que el mull le ha venido apostando a la paz y ha puesto en la mesa de gobierno estatal y federal y con derechos humanos tanto estatal y nacional para la reactivación del convenio de paz que se firmó en el 2012 entonces bajó mucha la violencia pero los que no han querido definitivamente la paz pues han sido estos amigos del multi ¿no? del multi del movimiento de unificación y lucha independiente entonces es ahí donde pues más se piensa o pensamos nosotros que viene de ese lado ahora los familiares la verdad pues están molestos están enojados y pues ellos pues pierden la cabeza y pues piensan que a lo mejor internamente también se pudo haber dado pero nosotros que estamos en la política y que sabemos que no hay otros enemigos más que los enemigos este del grupo del multi y entonces si realmente como el multi ha estado muy colodido con Rómulo Leyva que es una persona de Santiago Tuzlahuaca que ha intentado de alguna manera que regrese la violencia a la región porque él pierde la elección dos elecciones y esta persona tenía tomado el palacio municipal hasta ayer a las seis de la mañana pero como el día de ayer también se desalojó a los comerciantes en el parque de Santiago Tuzlahuaca y también se pidió que se retirara este Rómulo Leyva con su gente porque tenían tomado el palacio y finalmente no accedieron pero bueno se les dijo que por la salud por la situación de esta pandemia que es coronavirus pues también se les pidió y finalmente se desalojó el día de ayer entonces todo esto viene más o menos por esa ruta ¿no? esta situación y entonces nosotros pedimos al fiscal general del estado de Oaxaca al gobierno estatal y por qué no también gobierno federal que intervenga que investigue y que estén con los responsables si de alguna manera no fueron los enemigos políticos bueno pues que se aclare que se castigue cualquier ciudadano cualquier compañero si es que hubo participación de otros compañeros dentro de la misma organización entonces por nosotros como parte de la dirección del movimiento de unificación y lucha triqui pues es lo que pedimos y es lo que queremos para que ya se castigue realmente a los responsables si no vayamos como se ha dicho siempre con los chivos expiatorios entonces es lo que queremos nosotros es lo que pedimos al gobierno estatal y federal hasta el momento el gobierno estatal la la fiscalía del estado de Oaxaca se ha comunicado con organización o con los familiares que les ha mencionado respecto a la investigación hasta hasta donde tengan entendido corroborar con las investigaciones pues bueno nosotros hasta este momento ya sabemos porque platicamos con el fiscal general él está en la mejor disposición de investigar y que se aclare estos dos asesinatos y para esto pues este ya recibieron a los familiares de los difuntos estuvo la diputada Beatriz Pérez López estuvo la diputada Virginia Merino García con los familiares con la con el fiscal general ahorita también la parte de la división política de nuestra organización estamos buscando al fiscal pues para poder seguir este viendo este tema para que ellos realmente manden a una comisión especializada de investigación para que se investigue y realmente pues den un resultado positivo a estos dos asesinatos algo que me preocupa son los familiares que dependen de estas dos personas cómo se va a buscar una alienización económica pues si ellos eran de sostener familia necesitan actualmente ha buscado con el gobierno federal con el gobierno estatal podría ayudar a estas familias que han quedado sin su sostén económico pues hasta ahorita no se ha podido pero bueno nosotros vamos a hacer todo lo posible para que de alguna manera pues el gobierno estatal pues este pues revise esos temas y dé alguna respuesta positiva pues para no dejar en abandono a estas familias porque créame que ahorita pues este ningún gobierno hasta hoy ha podido pues apoyar a nuestra gente con despensas o con alguna situación económica porque pues no la ha habido hasta hoy para todo el estado o toda la república porque pues tenemos gente tanto en el estado de oaxaca como en cuñacán sinanó a los jornaleros tenemos a los compas de hermosillo sonora tenemos compañeros jornaleros de ahí de baja california pero hasta en este momento no se ha tenido ninguna información respecto a que el gobierno local o estatal o federal han podido apoyar y bueno nosotros estamos en espera de que pues una vez que se pueda platicar directamente con el gobierno del estado de oaxaca pues hagamos ese planteamiento ¿no? el gobernador ya tuvo un acercamiento con ustedes aparte de la fiscalía del estado pues este por toda esta situación de este covid diecinueve pues no se ha podido claro que hemos tenido enlaces con los operadores cercanos del gobernador y el gobernador pues ha dado esa respuesta de que está en todo el apoyo para nosotros pero hasta ahí y no hemos podido sentarnos a platicar porque en este momento quiero decirle que pues ya nos dicen que nos guardemos en la casa no salir a la calle porque ya viene este el tercer nivel de esa enfermedad ¿no? y como si estás viejo si tienes algún problema de salud pues está más peligroso ¿no? le gustaría mandarle un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador por si escucha esa entrevista o alguno de sus colaboradores pues efectivamente nosotros lo que queremos es que el presidente de la república que nos apoye y que pues dé indicaciones a la secretaría de gobernación y que pues investigue nos ayuden a investigar estos asesinatos y los que resultan responsables pues se tienen que muy bien pues vamos esperamos que el gobierno federal las autoridades locales y estatales de Oaxaca les den una solución a esta trágica noticia que nos acabas de comentar y queremos darte las gracias por esa entrevista Rufino Merino por darnos a conocer esa situación que está pasando en Oaxaca y que la violencia pues cese en contra de cualquier grupo estamos en una situación difícil de una pandemia y creo que lo que más que deseamos los mexicanos es que haya una unificación entre todos nosotros como mexicanos si efectivamente agradecerle a usted también por este medio que nos está dando la oportunidad de hacer llegar toda esta información y vamos a estar pendiente en lo que vaya este avanzando este tema pues vamos a estar en comunicación con usted te agradecemos y estuvo con ustedes Rufino Merino que es el coordinador general del movimiento de unificación de lucha tricky allá en Oaxaca la semana pasada desafortunadamente falleció el director cinematográfico Gabriel Retes para ello nuestro compañero Arturo Barrios de Cinema Digital dedicó una cápsula especial con la reseña de sus películas como El Bulto vamos a verla cinema digital el adiós de un grande del cine nacional muere Gabriel Retes José Ignacio Gabriel Jorge Retes Valsaretti con notable trabajo fílmico y trascendente carrera para el cine nacional director cinematográfico de teatro guionista argumentista debuta como actor en el séptimo arte en la cinta Ardiendo en el sueño bajo la dirección de Paco Ignacio Taibo II de 1968 continúa desarrollándose activamente como actor en trabajos de ya reconocidos directores Alejandro Galindo José Estrada Jorge Fons su debut profesional como director está enmarcado con el largometraje Chin Chin el Té por Ocho texto reconocido del cronista de la ciudad Armando Ramírez al adquirir los derechos de la obra gracias a la intervención del mandatario en aquel entonces Luis Echeverría Álvarez por lo que obtiene el Ariel a Mejor Ópera Prima en 1976 su película El Bulto forma parte de la lista de las 100 mejores del cine mexicano ubicada en el puesto 52 galardonada en España con el premio Don Quijote en el Festival de Huelva premio del jurado en el Festival de Cine de Mar de Plata de Argentina en 1995 primer lugar en el cuarto concurso Fecinex en la Ciudad de México fue cofundador de la cooperativa de cine marginal secretario del trabajo del sindicato de actores cinematográficos incursión en televisión como realizador de la serie Niños y Niñas en 1991 su prolífica carrera abraza cuatro décadas de trabajo profesional a los 73 años de edad deja su legado Gabriel Retes Amigos de Obrate Digital desafortunadamente falleció el cantante Oscar Chávez y aquí en Obrate Digital le hacemos un pequeño homenaje los invito a verlo México será más grande más próspero y más feliz se vende mi país por todos lados el pasado 30 de abril falleció un grande de la música Oscar Chávez mejor conocido como el Caifán Mayor o Estilo papel que caracterizó en la película Los Caifanes en 1966 su muerte fue muy rápida dos días antes presentaba síntomas de COVID-19 o coronavirus provocando que los llevaran de emergencia al hospital 20 de noviembre donde lamentablemente murió Amigos de Obrate en el story Oscar Chávez Hernández nació un 20 de marzo de 1935 en la colonia Portales aunque realmente vivió en Santa María la Rivera donde muy joven estudió en la escuela teatral del Instituto Nacional de Reyes Artes y luego en la UNAM la música fue su pasión realizó más de dos decenas de discos y presentaciones en vivo como en el festival de la canción OTI el Poliforme Cultural Siqueiros en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1973 y en el de Cuba además cantó en España Ecuador Perú Argentina Nicaragua El Salvador Guatemala y Estados Unidos se destacó como trovador pero también por sus canciones abrocabileras de Navidad Mexicana de Muertos y de Protesta entre las que destacan la Marihuana el Infierno del Amor también conocida como Portín una de las más populares La Casita Macondo y Hasta Siempre además recuperaba canciones que estaban en el olvido de compositores inmortales como Chava Flores o Rafael Edilson cantó con grupos de generaciones más recientes como Panteón Rococó fue reconocido por sus investigaciones y discusión de la música tradicional mexicana premiando el arte popular grabó alrededor de 100 discos y dedicó producciones musicales a diferentes regiones del país además participó en el movimiento estudiantil de 1968 apoyó al ejército zapatista de liberación nacional SKNN desafortunadamente el pasado a jueves se informó que el actor y cantante perdió la vida a los 85 años de edad dejando un gran vacío en el arte y las tradiciones populares mexicanas heredándonos su preocupación por los menos favorecidos vivió una vida inigualdad descanse en paz Oscar con información de Carmina Castillo y producción de Oscar Sosa para el reato digital información para compartir en esta transmisión estamos de manteles largos el equipo conformado por los comunicadores Arturo Barrios y Oscar Sosa se dieron a la tarea de investigar para realizar la entrevista con el director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo 2 conversaron sobre la historia de México las responsabilidades de su cargo como funcionario público entre otros temas de interés nacional sin más preámbulo los invitamos a presenciar la plática con el maestro escritor e historiador amigos de la tele digital hoy tenemos una llamada telefónica muy importante para mí es un placer es también un orgullo como mexicano tener ante ustedes y entre los micrófonos de Enredate Digital a Paco Ignacio y Taibo 2 el maestro director del Fondo de Cultura Económica bienvenido a Enredate Digital maestro y muchas gracias maestro vamos a presentar una pandemia en ese momento en la ciudad de México y en el interior de la república más sin embargo tenemos que seguir haciendo el trabajo periodístico y la educación es importante para las personas que nos escuchan y nos ven mediante las redes sociales queremos preguntar que su pluma para México es imprescindible en las manos que hemos conocido en la historia se ha mutilado o se ha falseado usted maestro sabe por qué ocurre esto yo creo que la historia es un campo de batalla compas en ese sentido de interpretarla y reorganizarla y contarla se ha vuelto parte de este campo de batalla entre una visión conservadora reaccionaria y una visión progresista era inevitable muy bien usted es un hombre consciente evidentemente nacionalista quiere mucho a México llega a esa tierra siendo un niño cuál es el motivo por ese cariño a esa tierra que tanto amamos nosotros como mexicanos aquí me formé aquí me la jugué yo era un joven estudiante que ingresé en México en la primaria mi vida de adulto transcurrió en este país y en esta ciudad de México aquí fui estudiante preparatoria aquí participé del movimiento 68 y adquirí una conciencia de que el mundo tenía que cambiar y a partir de eso mi vida me fue llevando hacia causas progresistas de izquierda era inevitable vengo de una familia progresista y enraícé potentemente con México a penas de 6 años era alfabetizadora en Jalotoc en Santa Clara y de ahí para reír sus ideales su honestidad son inquebrantables con su compromiso con la nación y la sociedad eso es muy claro ¿cuáles son las estrategias y acciones a llevar a cabo por compromiso personal y por las responsabilidades inherentes a su cargo? mira yo creo que está muy claro en términos personales hace muchos años que decidí que el eslogan de primero los pobres era bueno de que si te la vas a jugar por una sociedad te la vas a jugar por lo mejor de ella y no por aquellos que víctimas del egoísmo la rapiña la mentira hemos pasado años muy sucios muy feos de represión doble lenguaje y este pues eso te va construyendo un compromiso ya a estas alturas de mi vida si me levanto en la mañana me miro al espejo ya no tengo que decir sigue siendo de izquierda eso ya lo sé y no voy a cambiar en términos profesionales el trabajo del fondo está dedicado a eso a darle a la gente material para que pueda sobrevivir mejor esta epidemia y entrar en la gran batalla cultural por el fomento a la lectura una sociedad que lees una sociedad más sana más potente más fuerte y eso forma parte de lo que he creído toda mi vida y a lo que dediqué los últimos 10 años con la brigada para leer libertad hablando acerca de los libros del conocimiento que llega a la gente a los más pobres tenemos un mundo innovado por las tecnologías de la información cómo hacer que este contenido de los libros llegue cada vez más a los jóvenes y en la población en general yo creo que no hay que establecer una contradicción entre el avance tecnológico y el libro en papel me parece un error y un absurdo hay que aprovecharse de las dos posibilidades que te da el libro y si no te dejan nada pues escribes en papel de baño y si no en las paredes el libro es un concepto no solo una forma física construido por por papel encuadernado y por conceptos que alguien virtió para convertirlo en un libro este libro es un transmisor de ideas y en ese sentido el acto más subversivo que hoy existe es por no tener cuando lees cambias él es otro ves el mundo con otros ojos adquieres información que no te la va a dar la vida diaria adquieres un acercamiento a historias personajes momentos la batalla por el libro es una batalla de la civilización contra la barbarie compadre muy bien hablando acerca también de los libros sabemos que tenemos un rezago de 30 años en la historia actual del país ¿cómo hacer para que llevar esos libros a cada rincón de nuestra hermosa tierra y progresar esa parte educativa que necesita la población en general? pues mira no solo es un problema de educación sino de educación sentimental la educación te cubre los básicos te enseña a leer y a mal leer a avanzar a hacerte con una carrera a tener material para trabajar pero la educación de los sentimientos es igual de importante yo para mí muchas veces pienso que el chavo que está en la prepa lo están formando pero a veces se descuide la parte la parte emocional y la cultura es lo que hace ¿sí? yo creo que esta es parte importante en el concepto de educación sentimental y que el trabajo del libro es ponerse accesiblemente desde que empezamos en el fondo lanzamos Vientos del Pueblo una colección que va de 10 a 20 pesos y en tirajes de 40 mil ejemplares para poder sostener ese precio y ha sido un éxito demuestra que en México se lee si difundes bien el material si lo distribuyes mejor y llegas hasta todas las esquinas del país y si bajan los precios le quiero comentarle ¿dónde quedan estos movimientos de lucha hoy en la juventud? ¿cómo ve usted si hay desinterés o no? no, no en la partida política no, no hace poco las chavas de este país salieron a las calles y demostraron que tienen energía y tienen vocación y necesidad de cambio fue un momento sanísimo y eran jóvenes yo marché con ellas y tenían 15, 18, 20 años ahí está no, no creo que haya que desconfiar de las posibilidades inmensas que tiene esta juventud en tiempos de cambio muy bien queremos comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó un triunfo en las urnas en el 2018 ¿qué trascendencia histórica tendrá en décadas futuras para la nación? yo el futuro lo diría el futuro pero lo que sí es que este país nos cambió y nos cambió afortunadamente así como esta epidemia no lo espero que no solo para mal como que es un hecho ya sino también para bien también tenemos una históricamente nuestro país ha sido despojado ha sido un pueblo maltratado la derecha y los conservadores han hecho un discurso moralista acerca de los actos que se han hecho en el país ¿es posible revirtir todas estas malas prácticas que se han hecho históricamente en el país? yo creo que está revirtiendo la conciencia de lo que va a salir pero va a ser por oleadas ¿tiene una publicación importante por algún motivo de lo que usted nos ha dado a nosotros como pueblo? no, yo nos lo hemos dado unos a otros no me atribuye mayor virtud de la que tengo hemos soltado los libros que queríamos soltar y voy ponerme a escoger cuál es mi hijo favorito me repercutiría en que algunos autores me van a insultar por haberlos olvidado entonces déjalo ahí ¿cómo lo define usted para realizar un libro cuánto es el tiempo de trabajo para hacer una investigación para acercarse más a una verdad histórica el trabajo que usted elabora es exhaustivo ¿cómo le hace usted para podernos desmenuzrar esta historia que a veces ha sido olvidada en algunos libros de texto? es un problema de desnigar y paciencia como decir Calimán Ansolín te pones frente al material y dices qué historia quiero contar por qué la quiero contar a quién se la quiero contar hay arrancas después de que termine esta pandemia maestro ¿tiene una estrategia? sí claro que hay una estrategia en cuanto podamos volver a ir a la calle iremos a la calle atendidos de libros a ferias en las provincias y a otros librobuses a escuelas a los que nunca había llegado y a barrios a los que nunca ya había llegado el libro estábamos a punto de lanzar una campaña con motolibro librerías chiquititas que podían cargar 300, 400 ejemplares tuvimos que pararla muy bien maestro pues es lo que le queríamos hacer esas preguntas para nuestro auditorio le agradecemos mucho la entrevista al revés gracias a ustedes por dejarlo uno a opinar muy bien y agradecemos y esperemos que esa pandemia pase pronto nos recuperamos como país hecho muchas gracias hasta luego bienvenida en la de digital estuvo con nosotros el maestro Paco Ignacio Taibo 2 qué interesantes palabras y entrevista con Paco Ignacio Taibo 2 todo comienzo tiene su fin ya nos vamos amigos cibernautas gracias por estar aquí en esta contingencia recordemos ejercitar nuestro cuerpo nuestra mente y nuestra alma nos hace falta síguenos en nuestras redes por YouTube Instagram Facebook y también Twitter como Enredate Digital gracias información para compartir conmigo 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 CC por Antarctica Films Argentina